La chica de tacones rojos, solamente así la conocí, tan linda, en este mismo sótano la conocí, yo un simple portero y conserje, y ella tan fina y tan reluciente. La chica de tacones rojos, la misma que cautivó mis ojos, hasta que le conocí a un tipo, un tipo de gorra blanca, sentía envidia de él, quería ser yo en su lugar. ¿Gorra blanca? ¡Qué irónico! No sabía lo que el blanco significaría para mí después. La chica de tacones rojos. Tiempo después, no volví a ver al tipo de la gorra blanca. Era mi oportunidad. Quizás ella, al fin se fijaría en mí. La oportunidad llegó, cuando su correspondencia, ella me pidió. No dudé en llevársela en ese mismo instante. La chica de tacones rojos. Un sobre blanco en mi mano, hacia ella me llevó. Cortésmente, me invitó a tomar algo. Obviamente acepté. Pero fue ahí cuando supe, qué le había pasado al tipo de la gorra blanca. O sea, no leches tenía una aniversidad. No dudé en él. No dudé. No dudé. No dudé. AOL. 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 Gracias por ver el video. Mi camisa blanca fue la última que vestí, un maldito sobre blanco me llevó hasta ahí, y el color blanco fue lo último que vi, un color blanco que me apagaba la luz, ahí estaba atendido, iluso, enamorado. Tristemente, lo que yo tanto amé, terminó conmigo. La chica de Pachimero, la misma que cautivó mis ojos. ¡Gracias! ¡Gracias!